¿Cómo influye la incorporación de una gestión municipal basada en una estrategia de redes sociales y en una estrategia de gobierno electrónico? ¿Facilita la gestión municipal? ¿Atiende a necesidades de la población? ¿Soluciona problemas? Bueno, en este caso el tema de la tecnología, las redes sociales, yo veo que ya es una necesidad bastante fuerte, a pesar de que podamos pensar en un municipio ya sea pequeño, en este caso Patsú, un municipio evidentemente indígena, yo considero que esto ya es una necesidad muy básica, aunque tenemos que reconocer que todo esto es un proceso, va paulatinamente la gente incorporándose dentro de lo que es el tema de la tecnología. Ahora podemos entender que la gente más interesada es la juventud, la que está más al tanto de qué es lo que pasa tanto en el medio como las necesidades básicas de ellos o de la población en general. Esto significa que ellos son los que actualmente tienen más participación, sin embargo, eso también va influyendo, por ejemplo en sus padres, en sus familiares, para que cada día prácticamente a través de la tecnología se pueda ir entendiendo un poco más lo que es el tema del gobierno local. Yo creo que es el medio mucho más inmediato a que llegue la información, entonces tanto de la municipalidad hacia ellos y viceversa, entonces yo creo que en esto es muy importante que se le dé, se vaya apostando más en la tecnología. En este sentido considero que tenemos que seguir apostando más en la tecnología e ir avanzando en algunas cuestiones que consideramos nosotros que tenemos que ir apostando más. Yo decía en la entrevista anteriormente, lamentablemente nuestros recursos puramente financieros nos limitan bastante, sin embargo, nosotros estamos avanzando en este tema y pues ahí estamos prácticamente avanzando en este proceso. Uno de los siguientes pasos será, por ejemplo, la implantación del gobierno abierto. ¿Cómo se prevé que Batsun incluya datos públicos en su página web, que tenga acceso a la ciudadanía, a realizar trámites? ¿Cuáles serían las acciones? Pues es un tema también que va dependiendo del presupuesto que se le asigne. Lo que pasa es que por la misma situación el tema de que lo que es la situación financiera es bastante corta, entonces habría que hacer algún tipo de priorización. Entonces nosotros estamos prácticamente en la etapa final de este gobierno municipal, entonces ya vendrá la otra autoridad que si realmente tiene ese interés, ese empuje, ¿no? Entonces podría, digamos, ya enfocarse en este tema. Nosotros prácticamente hemos preparado lo fundamental, lo básico, entonces solo habría que darle ese seguimiento y para que esto se pueda dar. Yo personalmente, a través de mi experiencia, el estar intercambiando información con otros colegas de otros países, municipios, pues me parece muy importante que también Batsun vaya avanzando, pero es ahí donde queda el reto prácticamente para la próxima autoridad. Personalmente yo, si tuviera esa oportunidad, pues trabajaríamos sobre un presupuesto mucho más alto y de esa manera se pueda alcanzar el tema de gobierno abierto ya para realizar ya los trámites, ya desde su casa lo podría hacer el vecino, pero es un proceso, considero yo, que quedará en manos ya de la próxima autoridad. Por ejemplo, hablando de formación, el mundo de las nuevas tecnologías avanza muy rápidamente, ¿cómo logra usted, su equipo de gobierno y otro personal local de la administración avanzar al mismo ritmo en que lo hacen las tecnologías? ¿Se recibe formación? No, no existe realmente una capacitación de parte de alguna instancia. Nosotros con nuestro propio esfuerzo estamos avanzando. No hay, digamos, una instancia, un ente que nos venga a apoyar en capacitación o financiamiento. No, no existe. Yo lo he dicho en otros países donde hemos intercambiado nuestras experiencias, que lamentablemente el gobierno central no ha apostado por este tema. Cuando yo veo, por ejemplo, un país de Costa Rica, veo Colombia, que prácticamente el gobierno central es el que da el empuje para que en las municipalidades que se cuente con una tecnología, prácticamente que vaya ahí sí a la vanguardia. Pero en este caso nosotros, con todo el esfuerzo que estamos realizando, pues hemos avanzado. En el caso nuestro no tenemos capacitaciones. Sin embargo, dentro de la estructura que tenemos ya en el tema de las TICS, tenemos incorporado a un miembro del consejo que prácticamente es el enlace con el personal técnico que tenemos, que aprovecho para decir que son tres ellos los que trabajan allá, y el enlace a través del concejal y mi persona también que está involucrado. Pero hasta ahí es donde realmente nosotros hemos avanzado. Y lamento decir que no tenemos muchos recursos como para invertir más en este tema. Bueno, Pazul presume de ser un municipio que se ha dado a conocer gracias a las redes sociales, que ha instaurado entre sus ciudadanos una capacidad más grande de acceder a medios técnicos. Cuéntenme cuál ha sido alguno de los éxitos. ¿Cómo ha beneficiado a la población local? Bueno, primero retomar que la juventud es la que está más inmersa en este tema. Ellos, hasta cierto punto, también esto lo vemos desde una perspectiva muy positiva. Nos exigen, digamos, más información, nos exigen más servicios. Por ejemplo, hoy contamos con, bueno, acá es una novedad tener el Wi-Fi en el parque. Los muchachos vienen acá y se instalan y entonces es novedoso para ellos. Ahora, en estos temas directamente, yo quiero decir que Pazul ha dado pasos muy, muy importantes. Por ejemplo, lo decía hace un momento con relación a los premios logrados a través del patrimonio electrónico. Entonces, Pazul ya figura, digamos, ya a nivel mundial, pero a través, digamos, de lo que es el patrimonio electrónico, a través de las costumbres, de las tradiciones, de todo lo que prácticamente nosotros tenemos como actividad acá, lo hemos puesto prácticamente a la vista de todo el mundo a través de esta herramienta y son los resultados más grandes y positivos que tenemos. Luego, también la práctica, por ejemplo, la rendición de cuentas lo hemos hecho a través de este medio que es para nuestro país como Guatemala es novedoso, ¿no? Que Pazul, como principio, pues presente la rendición de cuentas ante la vista de todo el que quiera ver y que pueda corroborar también, obviamente. Entonces, esto ha sido pasos muy importantes y yo creo que ha sido uno de los puntos mayores, podríamos decir, de la base que ha tenido este municipio en este gobierno. Muy bien, y para terminar, explíquenos brevemente qué es la rendición de cuentas, cada cuánto tiempo se hace y cómo la ciudadanía puede conocer. Pues bueno, lo hacemos, digamos, en una presentación, primero física, ¿no?, ante la población, donde invitamos a los alcaldes auxiliares, los miembros de los consejos comunitarios de desarrollo, representantes de iglesias, de instituciones públicas y ONGs. Entonces, aglomeramos alrededor de 150 a 200 personas y la invitación también para el público en general, para que ellos vengan a escuchar prácticamente el resultado de todo el trabajo que les ha dado acá. Desde, hablamos de las transferencias de parte del gobierno central, también los ingresos propios de la municipalidad. Y entonces, nosotros presentamos prácticamente todo ese trabajo, esa inversión que se realiza durante, nosotros lo hacemos en dos etapas en un año, es decir, cada semestre se presenta la rendición de cuentas. Entonces, nosotros invitamos también a las radios comunitarias, está, en este caso, las redes sociales transmitiendo en vivo, ¿no? Entonces, son, este, la manera, pues, de cómo nosotros estamos presentando la rendición de cuentas ante el pueblo, e incluso también, este, paisanos que están en otros países, que nos han podido seguir a través de la tecnología. Entonces, para nosotros, este es un resultado fundamental. Muchas gracias. 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 Gracias.